Hola, hoy os traigo para hacer una sopa de pollo, sopa de ave. Lo primero, una pechuga de pollo, de huesada, la vamos a poner entera. Tengo aquí dos puerros y medio, la parte blanca y también lo vamos a pichar entero. Cuatro patatas medianas, que le daremos unos cortes así. Dos dientes de ajo. También podéis echarle una zanahoria, lo que pasa es que en estos momentos no tengo. Y bueno, pues sí, zanahoria. Echamos cimiento. Una cucharada de preparado este en polvo de pollo, igualmente a una pastilla. Unos treinta de aceite de oliva. Unos treinta de vino blanco. Y un tremedio de agua. Ya os digo que voy a hacer una sopa. Si fueras que lo queréis tipo crema, en vez de un tremedio de agua, pues le echéis un litro. Y entonces va a quedar mucho más espesito. Bueno, no le voy a echar sal, puesto que esto ya lleva y siempre estamos a tiempo de rectificar. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con las válvulas y pondremos menú 1, 10 minutos. El proceso de cocción comienza. En 15 minutos seguiremos con la sopa de pollo. Bueno, el tiempo que dimos ya ha terminado y dejé que se despresurizara sola. Entonces ahora vamos a ver cómo está. Comprobamos en la patata. Vale, la patata ya se al separa, se deshace. Bueno, pues ahora vamos a coger y vamos a sacar la pechuga. Así, para ahora lo troceada. Vamos a probar cómo está el gatito de sal y entonces también podemos rectificar. Está muy suave. Le voy a hacer un poquito de sal. Bueno, lo que voy a hacer es pasar este de aquí a la de la mix y lo vamos a triturar. Cuidado que ahora quemó muchísimo. Lo haremos con cuidado. Podéis también pasarle el brazo automático. Pero aquí en la cubeta no, ¿eh? Lo pasáis a un bote aquí, lo trituráis y lo volvéis a echar. Bueno, pues yo lo voy a triturar. Y ahora seguimos. Bueno, ya lo tengo triturado. Lo que he hecho ha sido pasar primero la patata, el cuero, los ajitos aquí, lo triturado solo. Y luego le he ido echando el caldo poco a poco, ¿eh? Pero cuando lo tengáis hasta la mitad de la jarra es cuando lo tenéis que dar ahí hasta el 5. Cuando está bien triturado acabáis de echar todo el caldo. Porque si no, podemos quemarnos, ¿eh? Ya lo tengo todo triturado y lo vamos a pasar otra vez aquí. ¿Veis? Queda una sopa. ¿Eh? Le podéis echar fideitos si queréis. Al botiguitas. Ya os digo, ¿eh? Si queréis crema, un litro. ¿Eh? En sopa. Un litro y medio. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el pollo. Podéis poner un par de pechugas también, pero... Me gusta así, un poquito. Está también cocido que no hace falta casi ni el cuchillo. Ni el cuchillo, se deshace solo. Bueno, lo desmigaremos. Y luego, pues nada. ¿Que le queréis echar un poquito de cabello de ángel? Pues lo ponéis y le ponéis menú turbo. El tiempo que trae, que son los 3 minutos. ¿Es una pasta más gorda? Pues 5 minutos. Ya tenemos el menú sal, el pollo. Hace dentro. Así. Bueno, esto es una sopa que puede comer toda la familia, ¿eh? Ya lo habéis visto, lo suave que es. Incluso los bebés, ¿eh? Y ya está listo la sopa. Ahora vamos a poner un plato. A ver, esto, bueno, aquí está. Lo bien que queda. Voy a buscar un cucharón. Bueno, pues ahora le veremos un plato de esta sopa. Ya os digo yo, porque como no la quiero para ahora mismo, la quiero para mañana, será mañana cuando le eche los pideitos, ¿eh? Y esta noche, me voy a tomar un plato así. Bueno, voy a hacer una cosa. Normalmente el plato que os presento me lo acabo comiendo al momento, ¿eh? También os digo eso. Bueno, pues aquí tenemos unos picatrices. Y con ellos vamos a decorar nuestra sopita de pollo. También le podéis poner unos picitos de huevo duro, cortaditos muy pequeños. Y bueno, un plato completo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis la sopita de ave, sopa de pollo. En un momentito. Qué buenísimo este rico plato. Ahora para el tiempo que nos va a venir. En el modelo E y F, pues tal como habéis visto. Y en la D podéis poner menú cocina 10 minutos, también, ¿eh? Pues venga, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.